La mesa directiva del Senado, líderes y vicelíderes de bancadas de la Cámara Alta del Congreso Nacional se reunieron de manera virtual con representantes y autoridades de los Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social, Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Hacienda. En el orden del día están puestos tres solicitudes de créditos de 200, 200 y 216 millones de dólares, es decir, 616 millones de dólares. Es un volumen de dinero importantísimo. Algunas cosas aclaradas y otras cosas sueltas. Las cosas aclaradas es que forman parte del paquete presupuestario aprobado en el presupuesto de gasto de la nación, es decir, no es nuevo crédito, sino que es crédito aprobado en el presupuesto de gasto de la nación. Estos tres proyectos son lo que se denominan calce presupuestario. Todos estos créditos, y va a ser motivo de un pedido de informe al Ministerio de Hacienda de nuestra parte, son planteados en términos programáticos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es decir, si se prestan 200 millones de dólares, hay una lista de 50 cosas que pudieran usarse en eso. Pero en la práctica lo que le otorga es discrecionalidad al Poder Ejecutivo de poder aplicar, vamos a decir, indistintamente en uno u otro sentido.